¿Qué onda chavos? ¿Me han extrañado o no me han extrañado? Comenta allá abajo, yo sé que no me has extrañado, así que sé que no vas a comentar Y bueno, ha pasado ya dos semanas desde que subí el último video No sé qué está pasando, soy un vago Bueno, sinceramente tengo muchísima tarea, así que primero los estudio y después los video Y bueno, hoy les traigo un top de Atom Survival para Minecraft Pocket Edition Y los saludos en el día de hoy están apareciendo en pantalla Si quieres un saludo para el video de mañana no olvides de comentar muchísimas veces la palabra Atom Y el mejor Atom que te haya gustado más de este increíble top También recuerda que te puedes suscribir, dejar tu linkazo que siempre te agradece Ahora sí, comencemos, papus El primer Atom que vamos a ver se llama Cosmético Un Atom que nos agrega cosmético, ropita, trajes, lo que ustedes quieran Ya que en esta ocasión nos vamos a ir en la parte de creativo Y bueno, aquí tenemos Condumio del Condumio, ¿vale? O si no, puedes irte aquí en la parte de equipo Puedes poner los cascos, te puedes poner una banda de lentes Como ustedes quieran, están muy guapos, quedan con tu personaje Así que puedes poner, yo que sé, una cosa de lobo, ¿vale? Una cosa de calavera de lobo Puedes ponerte esto del osito este de Feynard O si no, yo que sé, esto de japonés, ¿vale? De Taka Taka, para que te digan Taka Taka Así que dicho esto, está muy guay Cada uno tiene su respectiva como que cosmético o trajes Y bueno, está guapo Para poder conseguir estos cosméticos Tenemos que irnos a un pique a piedra Como todos los addons Y vamos a poner aquí un bloque de hierro Y puedes tener un maletín Ya, eso es todo, ¿vale? El maletín más caro de la vida Bueno, un pequeño maletín que no sirve para nada Y también puedes tener con un casco todas las cositas, ¿vale? Todas las cosas que te puedes poner en la cabeza, sinceramente Bueno, aquí tenemos lo que sería la parte de la pechera Una elitra de, yo que sé, de Phantom Puedes tener una cosa aquí de saco de papas Como si quieres tener un saco de papas Bueno, aquí tenemos las otras cosas Que te puedes poner en tu cintura En tu cosocito Y bueno, ahí lo puedes tener Otra cosa aquí, que serían las botas Lo último, solamente hay dos Esta cosa de botas con alas Que es para flotar y no te mueras Y bueno, aquí tenemos otra cosa Zapatos de payaso, ¿vale? Lo que yo tengo y así se verían estos zapatos de payaso Así que, está muy guapo Para tener una supervivencia con tus amigos Y bueno, está guapo El siguiente addon que vamos a ver se llama Beyond the Underground Un addon que nos agrega como 6 biomas o 5 biomas Y para esto tenemos nueva actualización Y vamos a ir a la página para poder verlo Bueno, aquí la tenemos para que ustedes veáis Todo lo que trae este fantástico addon Que son biomas en las cuevas Y también monstruos También nuevos tipos de bloques Y nuevos tipos de ítems Podemos ver aquí el bioma este De Muscron Que sería Caves Muscron Iluminación de caverna Tenemos aquí los nuevos tipos de ítems Esta cueva va a aparecer en la isla esta de los champiñones Así que, nuevo tipo de bioma Nuevo tipo de cueva En la isla de los champiñones Aquí tenemos los ores Que trae este fantástico bioma Y cada uno de los bloques Que está muy pero que muy guay Bueno, los monstruos Que sería una cosa de champiñones Y tenemos vacas de champiñones Otro tipo de vacas de champiñones ¿Quién quiere eso? No lo sé, ¿vale? Aquí tenemos slime de las cuevas Que va a salir obviamente en los pantanos Tú vas a ir a un pantano Y abajo en la cueva va a aparecer este tipo de cueva Tipo pantanoso de slime, ¿vale? Con nuevos tipos de bloques Nuevos tipos de ítems Y aparte, nuevo tipo de mocks ¿Vale? Así que, está muy guapo Tenemos también nuevo tipo de dungeon Estructura Que va a aparecer también en las cuevas del pantano Que está muy guay Y los nuevos tipos de bloques Que son muchísimos A mí me gustan, ¿vale? Están muy guay Tipo verdoso Así que, ustedes lo pueden saber Tenemos también la limestone cave En el desierto Ojito ahí que esto se viene, ¿vale? Esta es una de mis favoritas El desierto Limestone Nuevo tipo de mod Que sería un tipo de Yo que sé, ¿qué es esto? ¿Escorpión? Sí, creo que es un escorpión Nuevo tipo de ítem De escorpión Te lo puedes comer, ¿vale? Así que, sin excusa No hay excusa Tenemos también Nuevo tipo de estructura Lo que sería el desierto Así que, ahí lo tienen Nuevo tipo de bloques Que está muy guay Limestone, dungeon En todos los bloques Y también Como que nuevo tipo de ítem Que no sé qué es Pero sirve para una cosa También tenemos cuevas En la nieve, ¿vale? Para que ustedes vean Que está muy guay Nuevo tipo de mox Que sería el pingüino Si no me equivoco Un tipo de ave Tenemos aquí Nuevo tipo de pociones Que se pueden hacer Con el cristal De lo que sería Esto que aparece en el bioma Y tenemos aquí Nuevo tipo de aldeano Tipo que se encuentra Por ahí, ¿vale? Que se encuentra Por ahí en la cueva Aquí tenemos Los nuevos tipos de bloques Que están muy guay Las pebles Que no sé ni lo que es, ¿vale? Como tipo de ítem Yo qué sé, ¿vale? Y tenemos aquí Lo buenardo Lo nuevo Ahora sí viene lo chido Que sería El show cover En el nether, ¿vale? Aquí tenemos Nuevo tipo de mods Que sería el whiz Tenemos aquí Nuevo tipo de encantamiento La nueva comida Tenemos las nuevas estructuras Tenemos aquí Otro tipo de bloques Que también se puede obtener O crash tier Y aquí tenemos también Lo que serían Los otros bloques Nuevo tipo de madera Que es tipo moradita Nuevo tipo de cositas Y también el soul, ¿vale? Como tipo de volcán Así que eso está muy Pero que es muy guay, ¿vale? Así que ya vimos todo esto Está muy guapo Ahora vamos a ver El nuevo tipo de bioma Que está guay, ¿no? Un toque con moradito Los nuevos tipos de bloques Que serían Estos que están aquí Y tenemos aquí Los nuevos tipos De estructura, ¿vale? Que me imagino Que aquí no hay nada Vale, aquí hay un spawner Aquí hay un cofre Ojo Un cofre, un cofre No están tan chetados Que tú digas tan chetados Pero está guay, ¿no? Tienes que quitar la lama A quitar los nuevos tipos de mods Está guay Me gusta, me gusta Aquí tenemos otra estructura Que me imagino Que es la misma Otra estructura Las estructuras aquí Están como que muy comunes, ¿vale? La verdad Sinceramente Así que Bueno Ahí se los dejo Está muy guapo Y bueno Vamos a ver Lo que serían Los homos, ¿vale? El aldeano Tenemos el pingüino Que es el de la nieve Aquí el desierto Los mulchos Mulchon Y tenemos aquí El fantasmita nuevo Que esto ya es De este bioma, ¿vale? Aquí el del pantano Y ya no tendremos Más nada, ¿vale? Igualmente aquí En la parte de creativo Puedes iros por acá Y vas a poder Obtener cada una De las informaciones Sobre este respectivo addon Así que Ahí se las dejo El siguiente addon Que vamos a ver Se llama Armadura Fortify Un addon Que nos agrega Armadura Ultra chetada Más herramienta Ultra chetada ¿Vale? Todo ultra chetado Está muy guay, ¿vale? A mí como que me gusta Tenemos un nuevo tipo De ítem Bueno No nuevo tipo de ítem Sino La roca esta Que aparece en el nether Tú la vas a poder cocinar Y te va a dar Metal Gear De Blackstone Para poder hacer Otro tipo de ítem Que sería Esta pequeña armadura En la mesa de crafteo Vas a tener que dar Uno de los crafteos Como por ejemplo Las cosas de guarden El guarden Te va a soltar Este nuevo tipo de ítem Tenemos también La esmeralda La matista El cobre Como ustedes quieran Tenemos este Gloving Oxidiana Char ¿Vale? Que esto se va a conseguir Aquí igualmente En la mesa de crafteo Como ustedes pueden ver Se hace con resto Esta Oxidiana Y también la Oxidiana Llorona Tenemos también El Gilden Que se hace con esto Y netherite What the fuck What the fuck ¿Tú quieres meterte aquí? Hombre Ahora sí ¿Vale? Me estoy molesto Y bueno Todo esto se hace Con otros ítems Pero esto está Ultra cheta ¿O no? Esto está Ultra caro De paso que tienes que Conseguir esto Balanerite Ultra caro Así que dicho esto Todas las herramientas Aparecerán En la mesa de crafteo Ahora los zombies Pueden aparecer Con las armaduras ¿Vale? Y también con las espadas Así que Ojito Y muchísimo cuidado Miren esto Armadura de cobre Tenemos aquí también Los nuevos tipos De herramientas Así que Ojito ahí ¿Vale? Y la armadura De esmeralda What the fuck Ultra chetado ¿No? Y bueno Vamos a ver también Lo que serían Las habilidades Con esto ¿Vale? Miren esto Se mueven Con tremenda animación Y si yo hago esto Bagatan Miren eso Papá Ahora sí Verá Me gusta Tenemos este también Que sería Bagatan Como que un cuchillazo Así hacia el frente Bukutu También tenemos Este Un cuchillito Que esto Bueno Esto no hace nada Esto es un cuchillote Esto Mete un latigazo Que tú digas Que flipas Mira esto Ponte en la pared Mami No, no Eso no lo hagan Tenemos otra cosa Que sería esto Muy bien Miren esto Maltillazo Eso sí me gustó ¿No? Uff Rico lino Tenemos este también Que sería Ultra chetado ¿No? Esto Bueno Ultra chetado Miren esto Miren esto Bueno esto Tiene que cargar Pero esto Lanza como que Rum 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 A todos lados ¿Vale? Esto Ultra chetado Que tú digas Ultra chetado Y bueno Está muy guapo Este tipo de addon Para tener una armadura Ultra chetada Así que Espero que les guste El siguiente addon Que vamos a ver Se llama Encantamiento De rayon Tenemos nueva Actualización Que sería Sobre las botas Estas de fuego Que tú pisabas La lava Y te hacía un camino Bueno Esto estaba bugueado En la anterior actualización O en la anterior versión Pero bueno Ya ha sido actualizado Y solamente Funciona En el nether ¿Vale? Así que Ahí se las dejo Y bueno Ahora sí pasamos A lo que sería La mesita ¿Vale? Igualmente Acaban de arreglarlo Para la 1.19.40 Hasta el más allá ¿Vale? Hasta que salga una versión Que tú digas Pium Pa' abajo ¿Vale? Que lo dañe Bueno Actualizado Y también Arreglos de bug Aquí tenemos Lo que sería La mesa de crasteo Tú vas a venir aquí A una mesa de crasteo Tienes aquí El pequeño crasteo Una mesa Y una cosa de negrite Así que Puedes tener Esta pequeña mesa Puedes tener aquí Cada uno De los ítems ¿Vale? Que aquí Está guay ¿No? Puedes tener Encantamiento Esto que está acá Una de calavera De esqueleto O yo que sé Que es esto ¿Vale? Aquí creo que se confundieron Bueno Increíble ¿Vale? Increíble Aquí tienes cada uno De los encantamientos Bueno Vas a ir a la mesa de crasteo Vas a venir aquí Creo que era así No No Lo que hay que hacerlo aquí ¿Vale? Vas a venir aquí Vas a venir acá Y ya tiene Lo que sería Negrite Chepraster Vitality 2 ¿Vale? Que esto te va a rellenar La vida A la vida ¿Vale? Yo me pongo esto Y miren como tengo Miren esto La cocinó otra vez Y la volvió a cocinar Pero los minerales No sé por qué No funciona Así que Ryan Por favor Arreglame eso Papá Que lo necesitamos Eso no se puede Quedar así Tenemos el otro ¿Vale? El extractor De extractores Tú vas a picar Y vas a picar Un 3x3 O un 6x6 ¿Vale? No vi ahí Pero creo que era Un 6x6 Y tenemos el otro Que al momento De tú pegarle A cualquier modo Va a ser El Swayping ¿Vale? No tiene tiempo No tiene nada Solamente tú le pegas A un monstruito Pa' acá está Pa' acá está Y ya vale No tiene nada de tiempo Ojo Pam 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 Tú pese así Espa unida Taca 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 Y no tiene nada de tiempo Así que eso está Ultra chetadísimo Tenemos también aquí El Tricapitator ¿Vale? Tú vienes acá Y págate ¿Vale? Ultra mamadísimo Págate Ultra mamadísimo Creo que hay que agacharse ¿Vale? Así Hay que agacharse ¿Vale? Así que tú te agachas Tú le pegas Y ya vale Quitas el árbol Así que Ultra chetado Y bueno Eso ya sería Todos los encantamientos Bueno No serían todos Yo se los dejo ahí Para que ustedes lo prueben Cada uno Así que Está muy guay El siguiente addon Se llama Nether Plus Un addon Que nos agrega Muchísimos monstruos Y en esta nueva actualización Tenemos nuevos tipos De bloques Miren esto ¿Vale? Un pinche volcán De su mamá Que acaban de añadir ¿Vale? Ultra chetado ¿Vale? Me encanta Bueno Cada uno de estos bloques Van a aparecer En el Nether ¿Vale? Así que Ojito ahí Donde lo vean Y bueno Eso sería todo La nueva actualización ¿Vale? También arreglos de bug Actualizadas para la 1.19.41 Y bla 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 Otra cosa Para las personas Que no conocen Cada uno de los monstruos Ah vale Otra cosa Otra cosa Nuevo tipo de armadura ¿Vale? Uff Papilún ¿Vale? Me encanta esta armadura ¿Vale? Está muy guay Así que Ahora sí Pasemos por los monstruos Todos estos monstruos Van a aparecer En el Nether Así que Muchísimo cuidado Con cada uno de ellos Este puede explotar Ninguno te va a ayudar Bueno Creo que los goles Sí Pero Hay que tener muchísimo Pero que muchísimo cuidado Con cada uno De estos monstruos ¿Vale? Así que Quitando todo eso Esta Esta guay ¿No? Un monstruo ahí Un jefe Esto es un jefe Así que Muchísimo cuidado Tenemos también Cosas de todos los tipos ¿Vale? Un creeper Un cerdo Un cofre Que te mata Un golem Que también Te va a matar Yo que sé ¿Vale? Aquí tenemos también Champillones chiquiticos Que te van a explotar La cara Y bueno Cada uno de estos Van a aparecer En el Nether Y eso está Muy próximo Muy guay Y se están matando WTF Increíble ¿Vale? Esto es insólito Así que Les dejo Para que Ustedes vean Todo esto Así que Esta guay Ya aparecieron Piglin Tenemos la actualización Del addon Llamado Ahí Y Animaciones Creo que es así Creo que no me estoy confundiendo Pero tiene ahí En el nombre ¿Vale? No se vayan a confundir Porque hay como que Cuatro más Addon de animaciones Y bueno Yo siempre intento Como que poner los nombres Para que no se confunda De cuál es cuál ¿Vale? Pero aquí Ya estamos todos Perdidos De todos los addon Así que Vengamos a casa Bueno Este es un addon De animaciones Y acaban de Actualizar Muchísimas cosas ¿Vale? Arreglos de bug Como Animaciones de la pata De la oveja Que fue arreglada Cosas así Que fueron arregladas Y también para esta nueva versión De Minecraft ¿Vale? La 1.19.41 O la 42 Si estás en celular Así que Ahí lo tienen Está muy guay Vive como mueven Las patitas No son animaciones Que tú digas Oh Animaciones Pero está guapo Aquí tenemos Aquí tenemos La del zombie El zorrito Cada uno de los animales La mayoría Son las patas ¿Vale? Aquí los aldeanos Miren como corren Que está muy Muy guay Ponen Como que las patas ¿Vale? Como que las manos Las ponen hacia el frente Y me gusta ¿Vale? Aquí los zombies También Nuevas tipos de animaciones Que están muy Pero que es muy guay Ellos corren Y miren como mueven Las patas Como se mueven Los pies Como tienen su movimiento En las manos Está guay ¿Vale? Los villaggers Los soccer Y todo esto De los villaggers También tienen animaciones De corredera En las manos Y bueno Creo que también Cuando recargan el arma Creo ¿Vale? Yo creo Así que No lo sé ¿Vale? Así que Vamos a poner aquí esto Esto también tiene Una pequeña animación ¿Vale? Que fue también Como que mejorada Esto no es Esto tampoco es Ahora sí ¿Vale? Mejorar las animaciones Mejorar las animaciones Y no veo ninguna Mejora de animaciones Solamente veo Que los tres Están reventando Y lo reventaron ¿Vale? Increíble Acaba de perder el golem Y ahí Si gana Si gana Ganó el golem Increíble Esto es insólito Me acaban de robar En toda la cara El siguiente Ya no se llama Waifus Pero estas waifus Son nenas ¿Vale? Nenas Que trabajan por ti Mueren por ti Y hacen de todo Por ti ¿Vale? Y no piensen En cochinada Cochinos Aquí lo que hacen Es pelea Farmea Y tú A tu imaginación ¿Vale? Oh A tu imaginación Así que tú vas a conseguir Una pequeña waifu La puedes conseguir Por ahí ¿Vale? Por ahí Sinceramente Vamos a ver esta ¿Vale? Aquí tenemos a esta Que creo que es de De Rexero ¿Vale? No sé cómo se llama Emilia Emilia Tú vienes aquí Con una rosita Oh Le das corazoncito Oh Le das muchísimo ¿Vale? Porque ella es dura Te hace la dura Y no tiene nada duro Así que Tú vienes acá Le das todo esto Y le puedes dar Yo que sé Una pala Una asada Una Cosa aquí O una Puede también Le puedes dar Una pesca ¿Vale? Pero yo quiero que me farmé Con el pico Así que tú le das Aquí a esto Y ya Desapareció ¿Vale? Desapareció Y bueno Tú tienes que esperar Como que Unos segunditos Para que vuelva otra vez A donde estás tú Y ya te pueda dar Tu condubio ¿Vale? Porque te va a traer Cositas Cositas De las cositas Mientras viene Emilia Yo ya había mandado A dos chicas ¿Vale? Por ejemplo A esta Miren todo lo que me dio Oh Me dio comida What the fuck Esto está ultra chetado ¿No? Bueno Me dio todo esto Y si yo ¿Dónde está Sakura? Aquí está No ¿Qué Sakura? A la Hinata Yo le vengo acá Y me dio también comida Creo que la mandé Fue a matar ¿Vale? Si tú dieras la espada Creo que va Es a buscar comida Y si tú dieras esto Te busca minerales Así que está guay ¿No? Yo le doy esta Le doy a esta otra vez Y van a desaparecer A los segundos Y al momento Vienen otra vez Sinceramente Así que yo voy a esperar Emilia Para ver Que viene Y que me da Con los minerales A ver Que condumio Me está dando Porque aquí Estoy esperando Hace como 10 minutos Y no aparece nadie Chicos y chicas Esperaba aquí 5 minutos Y creo que No puedo más Emilia Nunca vino Y sinceramente Ya me estoy aburriendo A mí me aquí regresaron Emilia Emilia Ahora sí Emilia Hombre Emilia Oh Todo el condumio Me dio diamante Me trajo Nunca hablé mal de ti Mi hermosa Guapa Hermosísima Así que Ya lo vieron Está muy guapo El lado Y tú también ¿Qué me das? Oh Condumio Del condumio Así que Espero que les guste Este día Donde waifu Farmeable Y bueno En el creativo Aparecen cada uno De los huevos Que ni se ven ¿Vale? Ni se ven Pero lo puedes encontrar Por ahí Por el mundo Así que Waifus El siguiente addon Sería la actualización Del mochila True Babac Un addon Que es de mochila Obviamente Ya lo hemos visto Cien millones de veces Pero tenemos Una nueva actualización Tú pasas por encima De la mochila Tienes su manito Tú te la puedes quitar Como ustedes quieran ¿Vale? Y bueno Ahí la tiene Te la puedes quitar Aunque no me la quito Ya me la quite Tiene un inventario De la caca ¿Vale? Un inventario Totalmente horrible Porque es muy chiquito Para poder bajarlo Así que todavía No me convence Pero porque si no Boom Se buguea Tienes que ponerlo En el aire Boombatán Ahora sí ¿Vale? Ahí lo tiene Tenemos también Nuevos tipos de skin O nuevo tipo de color Miren esto Yo le doy Una calabaza Y se transforma En una mochila De calabaza Que está Que está muy guapo ¿No? Tú le puedes poner esto Ahí Bien guapo Bien papurro Y va a quedar De este rolo De manera O también Lo puedes poner De negrite Como aparece aquí Solamente le das Una negrite Y ya cambia De color ¿Vale? Así que Ojito Que está muy guapo ¿Vale? Por si quieres Cambiarlo De color En la mesa de crateo Como ya vimos Tiene los crateitos Esto sirve Para poder ampliar Lo que sería El espacio ¿Vale? Tú pones esto aquí Y ya tienes Un mogollón De más espacio ¿Vale? Pero como ya le dije No se los recomiendo Porque es como que Es muy difícil Al menos que estés En computadora Si no estás En computadora Va a ser un poquito Fastidiosillo De utilizar ¿Vale? Así que Ahí lo tienen Esa fue la nueva actualización Con nuevos tipos de skin O nuevos tipos de color Así que Ahí lo tienen El siguiente addon Que vamos a ver Se llama Esparta Weapon Un addon Creo que Inspirado en Un mob de Minecraft Java Pero este addon Como que no le pusieron Las armaduras O algo así Porque Esparta Que yo conozco Esparta Weapon Tiene las armaduras Y tiene los escudos Y este creo que Apenas van por las espadas Bueno Si solamente Creo que le falta Más desarrollo Aunque no creo Que lo vayan a dejar Solamente en las espadas Y miren esto 19 daños ¿Quién quiere Esta cosa De 19 daños? Por ejemplo Ponganle una De 10 De 12 O 12 máximo Pero 19 19 Aunque esto lo vale ¿Vale? Pero 19 Esto es insólito Miren esto Negerite ¿Y cuánto vale La última? La ultra chetada Sería esta Miren esto Bloque de Negerite ¿Vale? Esto está Ya de locos Pero 21 de daño 21 de daño ¿Vale? Aquí se la fumaron Se la agarraron Y se la volvieron Y se la volvieron A fumar Pero Esto ya es Insólito ¿Vale? Pero bueno Como ya les dije Es un addon Inspirado De un mob De Minecraft Java Pero le faltan Las armaduras Y como ya les dije También los escudos Que todavía no están Así que esperemos Que en una futura Actualización Lo vayan a poner Todo O si no Bueno Un addon Para basura ¿Vale? Para basura Pero ahí tienen Los crasteos Y ahí está Muy guapo El addon El último addon Que vamos a ver Se llama NB Monster Un addon Que nos agrega Muchísimos monstruos A nuestro Minecraft Para no tenerlo Así tipo Basiguillo ¿Vale? Así que Es el último addon No esperen mucho Puede ser un algo troll Puede ser una caca Así que Ahí se la dejo Igualmente Tengo muchos addon Que subir Y bueno Esperemos que No tenga mucha tarea Y lo suba Así rapidísimo Para estar a tope Con todos los addons Y bueno Dicho esto Vamos a poner aquí Cada uno De los monstruos ¿Vale? Que aparece Oh Más creeper 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 Este es el addon De los creeper Yo creo No, no, no Este no es el addon De los creeper ¿Vale? Porque si no Yo me fuera dado de cuenta Así que Bueno Para la mayoría Hay muchísimos creeper Miren todos estos monstruos Que hay Así que Vamos a ver Esto que está aquí Un fantasma Esqueleto Araña 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 Ah Este es el addon De los monstruos Estos de minerales Lo recuerdo Lo recuerdo ¿Vale? Lo recuerdo Es un addon viejo Que ya subí Hace muchísimo tiempo Y bueno Ha sido actualizado Está guapo ¿No? Yo creo que Yes Así que Vamos a ver Estos últimos Los otros Se los voy a dejar Para no alargar Este pequeño video Uh Un zombie Mamadísimo Ojo Aquí tenemos también Un zombie Minero Aquí tenemos Los monstruos Estos de los minerales Que tú los matas Y te puedes soltar Minerales Así que Uh Aquí está ¿Vale? Diamante Bloquecito por ahí Así que Ojito por ahí Oh Aquí veo un bug Veo un bug Lo caché Lo caché Ya se mueve Ya se mueve ¿Vale? Pensé que era un bug Que se quedaba ahí Para siempre Así que dicho esto Espero que te haya gustado Este increíble top Como a mí Hay muchísimos addons Están muy guay Los addons Así que Espero que les guste Aunque sea uno ¿Vale? Aunque sea una Pero que les guste Si llegaste a taparte el video Vas a comentar pelos Para yo saber Que llegaste a taparte el video Un besazo Yo soy Ares Y nos vemos en un siguiente video Chao chao